cada año ponemos metas en nuestras vidas y mucho empeño en lograrlas pero si le añades visualizarlas será mucho mejor bienvenidos a con visión se logra la superación desde Chicago queda con ustedes Gerardo Salinas y aquí comenzamos y arrancamos con mucha R de risa mucha R de rápido dice el ingeniero corran 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 pero no huele feliz y hermosa y bendita tarde tengan todas y todos aquí comenzamos con visión se logra la superación hoy miércoles estamos a 25 no 26 26 ya no sé qué día ando bueno por un día me perdí 26 de julio de 1900 hoy no más hoy no más de 1917 el año de la revolución hoy ando más lejos que ya regresé como 100 años atrás 2017 ya ahora sí eso fue una práctica nomás una broma ya estamos a miércoles miércoles 26 de julio del 2017 qué rápido se pasan los años pobre Gabriel ha de decir a dónde viene para dónde viene y se con que den mi nombre viene mi apellido se supone que la máquina del tiempo no existía pero sí existe sí existe y de que transmitiendo completamente en vivo estamos por radio net punto tv radio net punto tv y como siempre la radio la 26 puntocom también por youtube youtube bajo la radio la 26 ahí en youtube pueden ver ahí bajo donde dice con visión se logra la superación ahí estamos completamente en vivo ahí pueden también este interactuar mandar sus mensajes allí en el chat ahí pueden este mandar saludos y saludos también para todos los que nos siguen por la aplicación todos los que ya han descargado su aplicación en su teléfono celular en su tableta ya sea del iphone ya sea del android en cualquiera de los dos sistemas ahí pueden descargar la aplicación de radio net punto tv completamente ahí está disponible gratis para todas para todos para que la descarguen en su celular y puedan escuchar toda la programación de radio net punto tv y la radio la 26 puntocom saludos para california para airajo para texas para nuestra casa aquí chicago illinois y para toda la gente que miércoles tras miércoles tras miércoles nos escucha y nos hace ese gran honor de escucharnos ese gran favor de regalarnos una hora de su tiempo desde méxico sabemos que en michoacán nos escuchan el estado de guanajuato y cualquier otra parte de la república mexicana al igual que latinoamérica la magia el poder del internet cruzando fronteras llegando a todos los rincones del planeta gracias por su tiempo gracias por escucharnos gracias por su sintonía con visión se logra la superación hoy tenemos un gran invitado un amigo muy conocido aquí en chicago en muchas áreas en otros estados como indiana como en san luis misuri y ohio y muchos más él es temista él es músico él es compositor es un hombre muy conocido dentro de nuestra comunidad y fuera también el graviel rosas o viene a compartir con nosotros un tema espiritual un tema muy importante un tema fundamental en la vida de nosotros como personas como seres humanos de que graviel rosas buenas tardes gracias por compartir esta tarde con nosotros muchas gracias gerardo por la invitación a gracias a todos los que nos están viendo desde nunca pensé que fuera a ver tanta gente va a decir que california y donde más a era jotejas todo lo que es eeuu nueva york el poder del internet gracias a toda la gente que nos nos escucha nos mira a través de facebook en vivo bajo gerardo salinas enriquez nuestros vídeos tienen alrededor de alrededor de ochocientas hasta mil mil quinientas reproducciones estamos muy bendecidos guau que que interesante pues bueno pues vamos a aprovechar este medio que tenemos ahorita verdad hoy precisamente venimos a compartir un una charla un tema muy que se ha hablado mucho durante siglos y que hasta la fecha todavía no podemos comprender y pues yo hoy voy a tratar de a ver si podemos de alguna forma lograr a estar de acuerdo verdad en cuanto a mi visión de de dios verdad claro que sí mi visión de dios a poner bueno el asunto porque puede ser que el bol gerardo diga no yo no estoy de acuerdo o no sé los que están viendo van a decir yo tampoco estoy de acuerdo bueno pues simplemente venimos a compartir no vengo a es a este a hablar de algo nuevo sino que y tampoco vengo a enseñar porque yo creo que el único que que es el maestro de los maestros es es dios es jesús así y y pues hoy simplemente vamos a compartir eso sería vamos a comenzar con las primeras preguntas que yo les hago a mis invitados para romper el hielo para interactuar más de qué parte eres originario gaby yo nací en el distrito federal y de niños parte de mi infancia fue crecido en guerrero en voy a por la zona sierra porque la cotepec guerrero por si me escuchan por si acaso les mando un saludo y a todos los chilagos también 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 excelente cuantos años ya radicando aquí en chicago wow del 98 ya para 20 años 20 años 20 años como comenzaste a ser temista a predicar evangelizar o compartir el mensaje de dios la guitarra y yo la verdad lo digo públicamente te lo he comentado varias veces yo soy parte o he sido parte del movimiento de jornadas que para aquellos que no saben qué es jornadas es un movimiento donde se evangeliza a los jóvenes a través de los jóvenes bueno y ya no tan jóvenes porque ya no tan joven pero es es una gran experiencia es un gran movimiento lo de jornadas gaby tú eres parte de ahí grabé el rosa es parte de jornadas ha estado en jornadas ha dado temas en diferentes estados aquí en eeuu y lo he comentado muchas veces cuando escucho tus temas hablar y tocar la guitarra y cantar grabé el rosa siempre me hace llorar me hace llorar me hace llorar hoy no hoy no pero en el buen sentido porque me hace reflexionar mucho me hace reflexionar me haces me motivas me haces que mi fe en el todopoderoso en dios crezca la verdad que mis respetos por los temas que das como los desarrollas y ese talento esa habilidad que dios te dio para tocar la guitarra y para cantar cuánto tiempo ya tienes en este movimiento y tocando la guitarra y cantando yo creo que no recuerdo exactamente pero yo llevo más de 12 como 13 14 años ya en en lo que es el movimiento de jornadas mjbc que es un movimiento de jornadas de vida cristiana que por cierto para ahora en labor day weekend vamos a estar en san luis missouri allá con los muchachos de teotocos por ahí ricky estoy viendo ricky rojas ricky rojas en compañía de todos los demás por allá próximamente mira yo casi casi muy raro bueno de repente a veces subo por ahí en mis redes las redes sociales que a qué me dedico que hago me gusta estar más como anónimo hay gente que cree que yo ya no ya me alejé y no he hecho nada al contrario creo que cada vez dios me pone más y más cosas que hacer normalmente siempre asisto a retiros donde estando con mi guitarra compartiendo este temas y pues nada que eres humilde pero eres humilde pues tu trabajo no te gusta digamos presumir muchas veces si yo he visto mucha gente que apenas algo y aquí estoy y acá con esto y acá y buscan esa fama es el protagonismo es el protagonismo esos créditos de se sienten llega un punto en que yo lo he comentado con el ingeniero muchas veces llega el punto en que la persona busca el protagonismo busca la fama es lo primero que busca y ya después pues a ver qué más viene no entonces si de repente se obsesionan y creen que la gente quiere saber cada paso que dan a qué restaurante llegaron a qué tienda entraron que le regalaron que están comiendo exactamente esa yo muchas veces en mí en mi visión en mi opinión muchas veces creo que son personas que tienen un vacío por dentro y quieren estar llamando la atención de alguna manera y a través de las redes sociales quieren encontrar como esa atención de la gente de que el mundo sepa que la gente que lo rodea en las redes sociales que muchos de ellos ni los conocen no quieren que sepas yo estoy aquí yo estoy allá yo hago esto el otro yo lo veo es como una falta de atención como que buscan la atención unas tienen una soledad interna pero es un tema que podemos ampliar en otro que sería muy bueno ese tema exactamente y sería bueno ahí sale un tema ya salió el tema pero ahí estás tu información ahí está en pantalla tu número de teléfono ahorita aparecer en pantalla tu información y me la delante el ingeniero pero por ello para hacer tu información en pantalla de la parroquia que pertenece a san jose a los que vienen aquí en chicago sabrán dónde está la parroquia de san jose dónde está la parroquia de jose está el 48 21 sur hermitage aquí por la famosísima calle 47 ahí canta island toco en el coro de la mañana a las siete y media de la mañana por si quieren levantarse temprano ahí estamos para ir a misa de 7 30 el sabemos que muchos hay en el facebook que te siguen que te conocen y de que los quieran comentar opinar ahí está el vídeo transmitiéndose completamente en vivo bajo gerardo salinas enríquez ahí está el vídeo ahí está el transmitiendo en vivo orta por ahí el ingeniero nos va a leer quién está conectado los saludos comentarios opiniones todo eso el ingeniero iba a estar bien activo igual por ahí lo compartió bajo ramón la radiola y a compartir vídeo al igual que aquí nuestro invitado gravil rosas de por ahí compartió en su página de facebook y a todos ustedes los que nos escuchan los que nos están mirando ahorita muchas veces me preguntan en privado por texto o así por messenger me preguntan cómo podemos apoyarte y yo les digo compartiendo compartiendo esta transmisión en vivo compartiéndolo por facebook en vivo compartiéndolo por youtube es el mejor apoyo que nos pueden dar además del tiempo que nos regalan al escucharnos es el compartir 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 esta transmisión en vivo para que siga creciendo para que siga más gente mirando porque al final del día yo me pudiera a mi cama a dormir con esa satisfacción de que si el tema que aquí tocamos en el cual todos aprendemos si alguna palabra que aquí se dijo que aquí se comentó que aquí se expresó le sirvió a alguien para darle ese mensaje positivo de esperanza de fe de fortaleza de perseverancia ya eso es una satisfacción y es un logro para nosotros ingeniero buenas tardes cómo está y ya está listo para leer claro que sí gerardo muy buenas tardes a todos los que están en este momento viendo y escuchando con visión se logra la superación hay muchos este conexiones gerardo este yo estoy emocionado porque cada vez son más las personas que se conectan contigo que se conectan con con este con la con radionet.tv y este que se conectan por muchas formas de muchos lugares y se los recordamos se los vamos a estar recordando cada vez que que podamos hacerlo este a través estamos simultáneamente transmitiendo en youtube facebook en twitter también o en periscope es prácticamente lo mismo y a través de la de la nuestra aplicación de radionet lo pueden hacer ahí bajando esa aplicación bien fácil dar con nosotros y bien fácil este vernos y escucharnos y bueno rapidísimo toda la gente que está escuchando voy a ya sabes que luego me gusta leer y el listar verdad grado este gabriel nos gusta mencionar cada persona que se conecta así que ahí te va rapidísimo son como 200 personas ahorita te aguanta si si te tienes tiempo para escucharlos a todos si tenemos tiempo sal y vale entonces carina gonzález ahí está conectada este ricky rojas lores rodríguez emilia garza garcía y chayito ruiz sergio vega también ricky rojas de este calucha dice saludos desde san luis y gaby dice nos vemos pronto elvira rellano está conectada también muchas gracias elvira emilia emilia garcía elvira ya lo mencioné mira rellano y dice más saludos gerardo y saludos al ingeniero también al ingeniero este no puso nombre no cierto ahí está lupita alonso fanny lópez este para salud para claudia pulido dice saludos yo los bendiga silviano silviano este paz fernando león abraham garay bueno abran garay maría jerryz maría ruiz ahí está conectada también ter ruiz también janet garcía isidoro lares marisol garcía dice saludos que era como siempre buenos temas y es un placer escucharte cristal patiño flores también gracias por conectarte gracias a jocelyn guerra está conectada ya a jose jose barrio está conectado también anita gracia está conectada maría de castillo también rosalía heredia anita anita garcía dice saludos bendiciones a gerardo y gabriel rosas y también se acaba de conectar lizzy gonzález y dice ella saludos este pone unas letras en abreviación mjbc no sé qué es jornadas de jornadas movimiento de jornadas movimiento jornadas ah bueno ahí está gracias 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 gabriel espíritu santo en display en saludos saludos ah mira ahí está toda esa gente conectada este gerardo adelante ya son todos hasta ahorita los que estoy viendo a través del facebook pero también está la opción de youtube búsquenos como este la radio la 26 y también estamos transmitiendo en vivo en este momento fantástico gracias ingeniero ahí están todas las personas que están conectadas y seguirán conectando más ahí están los saludos los comentarios hay varias personas de jornada gaby ahí está nita gracia fan y lo sano y bueno muchos muchos más que son muchos pero saludos para todos ellos saludos para elvir arellano activista elvir arellano que por ahí el sábado pasado este estuvimos en un evento con ella y para todos todos los que se conectan muchísimas gracias por su tiempo por escucharnos y gaby este espacio estudio gaby los micrófonos yo quiero que tú nos desarrolles el tema el mensaje que tienes hoy para esta audiencia para esta gente que te conoce y la que por primera vez te va a escuchar y este tema para ti para ellos para todos los que nos escuchan que todos aprendemos de cada día algo nuevo bueno pues me gustaría que empezáramos con con el concepto de dios esta lo vamos a hacer aquí este algo casual no tan formal hablar de dios tampoco tiene que ser tan formal y tan dios es un dios que se presenta de una manera casual este cotidiana sencilla no tan complejo hemos hecho a un dios muchas veces difícil de entenderlo pero porque nosotros lo hemos a veces querido como como hacerlo tan allá tan arriba y se nos olvidamos que él existe en lo cotidiano bueno lo que vamos a compartir hoy es acerca de la imagen de dios verdad sé que en esta estación de radio escuchan tanto católicos mormones ateos o no sé pero este medio llega a muchísima gente va así y precisamente que me gustaría hablar de un dios universal general verdad entonces normalmente generado cuando cuando se te tú oyes hablar de dios no sé si tú antes de que conocieras de dios cuando te hablaban de dios cuál era tu tu imagen de dios cuando cuando te decían de un dios por ejemplo que dios te ama que dios te busca yo cuando me comencé a escuchar de dios yo muchas veces preguntaba y dónde está dios yo me esperaba mirar como una persona y no sé en algún lugar en alguna calle en alguna casa como decir vea aquel lugar ahí ahí está dios o sea una persona ver un rostro humano una es lo que yo imaginé yo preguntaba y si querías verlo pero y vamos a suponer a esa es una una forma de de quererlo a ver físicamente verdad pero normalmente una persona que no conoce de dios que está a la mejor en vicios que tiene algunas carencias y tú llegas hablándole de dios esa persona normalmente te va a rechazar cierto pero te va a rechazar precisamente porque a esa persona se le ha presentado tiene perdón tiene una imagen de dios sea buena o sea mala y por lo regular la gente tiene imágenes malas de dios y nosotros como comunicadores nosotros como temistas o como le quieran llamar a veces hemos distorsionado la imagen de dios y todo el todo se lo atribuimos a dios hay gente que que si te está pasando algo malo dicen es que dios quiso que así te pasara y lo tienes que aceptar porque tienes un adeudononón que te casi te corren y del trabajo porque económicamente te está ya te está yendo mal y dices que dios quiso que fuese así tienes una enfermedad que es que dios quiso que es que la voluntad de dios y contra dios no puedes vamos a suponer a terminas con la novia y luego dices es que fue la voluntad de dios vamos a suponer que tú cometes algo una algo malo y te dicen dios te va a castigar te vas a ir al infierno ya casi casi que le están echando más leña ya al fuego porque te vas a ir a chicharrar allá o sea y dios te va a castigar no hagas esto porque dios y presentamos una imagen de dios que que créeme que nadie créeme que si a mí desde niño me vieron hablado así de dios yo creo que mejor me hubiera vuelto ateo te da miedo te da miedo oye cómo vas a seguir a un dios que es así pero nosotros como como a facilitadores de los que compartimos el mensaje de dios nos hemos encargado muchas veces de distorsionar a dios mira y te voy a decir que no tan solo nosotros si vamos en la historia antes del antes de jesucristo el pueblo de dios el pueblo semita el pueblo judío todo lo relacionaban con dios todo por ejemplo sea bueno o sea malo todo pensaban que era dios por ejemplo caía un rayo es dios ahora sabemos que pues si es dios o porque dios hizo la creación y todo pero ahora sabemos que son dos nubes que vienen dos nubes hacen contacto hace fricción y se produce un rayo naturaleza algo natural por ejemplo un temblor dios mandó el temblor ahora sabemos que pues obviamente dios creó todo pero simplemente la tierra se está reacomodando todo todo venía una sequía dios quiso porque se portaron mal y ahora todo era castigo de dios y mira que ese mensaje de hace ya estoy hablando de unos dos mil tres mil años cuatro mil años atrás todavía lo seguimos teniendo el concepto de dios todavía creemos que que las cosas malas incluso hace poco yo compartí en en facebook un mensaje de que hay gente que todo lo malo que le pasa se lo atribuyen o ya sea dios o sea el diablo pero nadie quiere hacer a tomar responsabilidad de sus propios actos cuando hacemos algo todo tiene una consecuencia y ahora me gustaría que que como podemos nosotros limpiar la imagen de dios yo creo que si yo creo que si si dios nos llamara a juicio algún día créeme que lo primero que nos iba a preguntar a nosotros en este caso me incluyo yo yo sé que por ahí nos ven muchos nos escuchan muchos también de que a veces hemos presentado a un dios que no es yo creo que lo primero que dios nos reclamaría ser ese porque estás manchando mi imagen en 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 la actualidad sabían tú que se llama difamación e incluso es penado ante la ley si tú yo por ejemplo yo hablo mal de gerardo y empiezo a decir no que es gerardo es bien malo gerardo anda anda golpeando la gente que se porta mal gerardo anda este por mentira hecha allí en la radio si gerardo no 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 él este anda castigando a todo mundo y si me vende gerardo dice a poco si así soy yo legalmente gerardo me podría demandar ahora imagínate dios nosotros créeme que yo digo que mucha la mayoría de las veces la gente no se acerca a dios precisamente por culpa de nosotros y los que nosotros que ya sabemos de dios en primera a veces lo presentamos un dios que no es y en segunda nuestros propios actos hace que la gente no se acerca a dios vamos a poner algunos ejemplos claros para ver cómo la gente reacciona por ejemplo hay comunidades que nosotros este muchas veces las hemos segregado o las hemos olvidado las hemos rechazado y tú te acércatele y diles este oye este invito a a un retiro vamos a poner te invito a la iglesia te invito a esto lo primero que te dice no porque yo no quepo ahí y quien te dijo que no no porque es que dios dios no me acepta como yo soy y te quedas pensando serás ser es cuando es triste escuchar estos yo en mi trabajo mucha gente que no cree en dios dice yo por eso no voy a la iglesia yo por eso no voy a esto yo por eso no voy a los retiros yo por eso no voy a esto yo por eso no voy aquí no voy allá y yo a veces me siento tan impotente yo no sé ni qué contestarle ni qué decirles y en realidad yo le digo sabes que yo creo que si si yo estuviera en tu lugar yo creo que pensaría lo mismo con justa razón no sé este entonces estamos hablando de lo que es la imagen de dios cuál es la verdadera imagen de dios es la pregunta que nos tenemos que hacer cuál es la verdadera imagen de dios resumiendolo por decirlo así la verdadera imagen de dios es una imagen de amor dios es amor dios es amor pero cuando entramos en detalle de ver que dios es amor ahí es cuando nos dividimos cómo puede ser tan posible que algo tan hermoso tan sublime tan grande que nosotros decimos dios es amor a la hora del detalle entra la división quién 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 diría quién diría les voy a poner un ejemplo si nosotros queremos ver a un dios de amor un ejemplo un padre yo sé que nos están escuchando muchos papás o mamás si tiene un hijo que se portó mal le prepararía un castigo eterno donde esa persona va a estar completamente en tormento eterno sufriendo yo es este este está esto que le estoy diciendo a veces suena hasta como blasfemio de mi parte porque hay gente que que no cree en lo que yo estoy en lo que estoy diciendo y yo lo digo firmemente si nosotros como humanos no somos capaces de castigar a un hijo que se ha portado mal imagínate dios tú crees que dios si lo haría esa es la pregunta que nos tenemos que cuestionar si mismo jesucristo decía si ustedes que son malos dan cosas buenas imagínense dios y a partir de ahí cuando nosotros presentamos esa imagen de dios nosotros presentamos la imagen del dios de castigo y yo creo gerardo que muchas veces nosotros no presentamos más que nada a veces presentamos nuestros propios miedos nuestros propios traumas y los y de cierta forma se convierten hasta en un abuso nosotros hemos pecado de abuso religioso fíjense de que desde desde un altar desde un púlpito desde detrás de un de un podium de donde sea detrás de un micrófono muchas veces hemos hemos hecho abuso religioso y sabes que eso es peor todavía una persona que tú lo traumas lo estigmatizas lo tachas lo catalogas lo etiquetas y lo pones tú eres malo tú eres esto porque dios dice y tú eres malo tú esto tú esto otro tú no entras aquí tú allá nosotros los buenos de este lado porque dios está con los buenos él no está con los malos y es para mí es triste que es un abuso religioso y eso yo creo que si existiera un juicio como te digo eso tendría que ser hasta penado porque hay gente sabes que hay gente que hasta se suicida cierto se suicida porque piensan que que ya no cabe en dios que dios ya no lo acepta e incluso miren tenemos tenemos la imagen de dios yo sé que es bueno pedir perdón dios se le tiene que pedir perdón verdad pero hay algo interesante dios te perdona aunque tú no le pidas perdón cualquier día como entonces ya no me voy a sacar a pedir perdón claro que sí el acercarte tú a pedir perdón ya sea dios oa tu prójimo es decir para curarte físicamente porque al uno declarar y decirle a alguien perdóname es una es una forma también de curar de sanación digamos que emocional psicológica pero en realidad yo te voy a poner un ejemplo como como dios perdona aunque tú no le pidas perdón hay un caso que todo mundo lo sabe desde la cruz desde lo alto aquel que estaba siendo abofeteado latigazos escupidas burlas y de todo no se acercaron centurión a decirle oye perdóname no se acercaron los ladrones decirle perdóname no se acercó ninguno de ellos a pedirle perdón no más sin embargo él los perdonó yo cuando cuando veo a jesús así perdonando él desde la cruz yo es cuando digo a veces mi soberbia a veces mi desidia en yo no pedirle perdón a dios pero yo me siento perdonado aunque no le haya pedido perdón aclaro tenemos que pedir perdón obviamente tenemos que hacerlo porque es una forma de de autocuración verdad como dije desde nuestras propias áreas humanas pero tenemos también que comprender que que dios es un dios de perdón y es un dios de amor cualquiera diría que cómo puede ser posible que dios perdone la 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 pregunta que uno nos podemos hacer por ejemplo las personas sicarias los narcotraficantes las personas que hacen mal a la humanidad gerardo tú crees que tú crees que dios los ha perdonado los perdona ellos yo que dios aunque ellos no le pidan perdón yo los ama y como tú has dicho aunque sean hijos rebeldes aunque sean desobedientes dios los ama es al que más ama y cómo puede ser posible que yo como comunicador voy y los segrego y yo les digo que que los dios los va a castigar obviamente que ellos tienen que que personalmente tienen que pedirle perdón a dios entonces aquí está la responsabilidad mía y de las demás personas de llevarlos a ellos a dios de llevar y decirles sabes que aquí te los entrego esta relación es personal vamos a poner por ejemplo como el 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 este señor chapo guzmán fíjate que que él estaba viendo en la televisión recientemente que en la celda donde él está es una celda como para volver loco a las personas y yo me estaba poniendo a pensar cómo puede ser posible que los derechos humanos no existan para una persona porque aunque haya matado asesinado lo que sea él tiene derechos es una vida es un humano pero del otro lado escucho donde dicen pero cómo puede ser posible que haya derechos humanos para aquel que en muchas ocasiones no respetó los derechos humanos de los demás o sea no tendrías que tenerlo en un jardín de rosas tiene que pagar y muchas veces nosotros nuestra imagen de dios que le ofrecemos a la gente en este caso hablando del chapo guzmán es el vivo ejemplo de que nosotros queremos que la gente sufra y y pague y y si no paga aquí se va a chicharrar en el infierno pero pero de que es de que algo se va a hacer se va a hacer la pregunta es yo como como imperfecto llegué a sentir compasión del chapo guzmán de verlo como está en este dicen que todo el día incluso ya ya no entra la luz solo una luz que le pega él y está el aire a no sé 60 no sé cuántos grados que todo el tiempo tiene frío y si duerme una hora al día es mucho y este hombre ya está empezando a alucinar está empezándose a volver loco yo dentro de mi naturaleza pecadora humana yo digo oye por favor que le pongan un calentoncito no ya déjenlo dormir mínimo ya lo tienen encerrado yo fíjate ahora la pregunta es dios es su hijo es su hijo pero nuestra imagen de dios créame que yo creo que a nombre de de todos yo también me incluyo porque muchas veces mi mi mensaje que yo le mandaba a la gente era precisamente esa de un dios que castigaba no dios no castiga muchas veces yo he escuchado algunos papás decirle a su niño de 67 años quizás cinco años cuando se porta mal cuando rompe algún juguete cuando hay alguna travesura en la casa dios te va a castigar a dios no le gustan los niños así malcriados y feos como tú si sigues por dónde mal dios te va a castigar dios no te va a querer y muchas veces los niños crecen y no quieren ir a la iglesia o no no quieren ir y no quieren ir y la mamá y el papá o el abuelito la abuelita o los tíos o los mismos no sé amigos todo muchos de los asustamos es que dios te va a castigar es que dios no te quiere así porque porque hiciste una travesura perdón estaba tomando agua entonces fíjate que desde desde muy temprana edad esa es una esa es una una falsa enseñanza de los papás cuando le dicen que dios los va a castigar recuerdo que el padre lalo de san jose cuando el niño andaba corriendo dentro del templo para allá y para acá y la mamá le decía hey cálmate porque si no dios dios se va a enojar y el padre se va a enojar y dice el padre es el padre lalo no 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 hay casi que habla venga 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 dios no lo va a castigar porque ande corriendo en el templo no 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 obviamente póngale pues sí disciplina al niño verdad claro pero no por eso dios lo va a dejar de amar y mira precisamente hablando desde esa forma muchas veces cuando cuando por ejemplo yo quiero que alguien obedezca y haga algo muchas veces metemos a dios para poder controlar para tú poder controlar tienes que meter a dios porque por medio de la fe a la gente la controlas muchas veces en algunas religiones se da e incluso si empezamos a ver en el antes de cristo los siglos pasados muchas veces a mucha gente por medio de la fe y por medio de la religión se controlaba la gente y por medio del miedo y y con qué fin pues para poder este hacer lo que tú quieras con esas personas manipularlas explotarlas o lo que tú quieras y y fíjate que últimamente he estado leyendo la biblia e incluso vemos nosotros en la biblia que muchas veces los los a geógrafos los que escriben la biblia los escritores sagrados aunque suena como como herejía pero muchas veces se vean ellos en la necesidad de recorrer a un género literario a una a una digamos que a una historia algo para poder para poder corregir por ejemplo por ahí en algunos de los salmos en uno de los proveedores dicen que la persona le elijo que es malo dios lo va a castigar incluso lo basta matar y me quedo pensando será cierto eso dios lo va a castigar si se porta mal el hijo con su papá y su mamá simplemente no lo que el escritor está tratando de mandar una enseñanza es te tienes que portar bien no es que dios te va a castigar y hasta la fecha todavía lo vemos este lo vemos cuando este cuando el niño se porta mal dios te va a castigar y el niño ya empieza a actuar y empieza a conocer a dios desde chiquito pero con miedo ya no actúa por amor sino que actúa por temor decía por ahí una santa que dice que ni aunque el purgatorio existiere yo aún así te amaré y aún así si él si yo me ganaré el infierno aún así yo te seguiría amando o aún así si tú no existieres y aún así si tú no me amaras yo aún así te seguiría amando a mí me gusta mucho ese pensar de esa santa que que habló de dios así o sea que dice a mí no me mueve el cielo no me mueve mi fe hacer el bien el infierno no me mueve hacer el bien el purgatorio no me mueve hacer el bien el castigo simplemente lo que me mueve hacer el bien es el amor y ese es dios ese es dios es un dios de amor que que lo vemos en su creación lo vemos en los pequeños detalles lo vemos en un amanecer lo vemos en 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 un niño lo vemos en una melodía en una nota musical a dios lo podemos palpar lo podemos sentir lo podemos abrazar lo podemos hasta oler a dios tú alguna vez ha solido adiós sí sí por ejemplo cuando yo me gusta mucho la naturaleza como eso de los jardines del campo los árboles todo eso cuando llueve así que está el pasto mojado y todo eso cuando yo ando así no sé por ejemplo en una yarda de una casa o así en un jardín y empiezo a oler así que huele a rosas y a árboles todo eso me con que me conecto mucho y y siento como mucha paz y siento como que a través de esos olores de rosas así que huele el pasto a mojado los árboles siento como como si a través de eso dios hablara como si dios estuviera ahí presente o sea no sé por qué y bueno si sé porque yo sé que creo que dios creó todo y esa naturaleza y muchas veces ese sentido que ahí sientes y fíjate eso es una forma de poder nosotros oler a dios tú alguna vez has abrazado a dios puede decir que sí cuando abrazó a un niño exactamente ahí estás abrazando a dios y te voy a decir una forma cuando vas a abrazar a dios hay una persona que te cae mal una persona que que hoy esta persona nomás de verla quieres realmente abrazar a dios ve y abrazar como vas a ser dios ahí si me cae re mal no no si me cae hay dios nomás de verla patada aquí 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 con patada de mula sí jesucristo el ingeniero me cae aquí no digo dice si mismo oiga si mismo jesús nos dijo a qué de extraordinario tiene que nos amemos entre amigos verdad qué de extraordinario dice ama a tu enemigo yo antes no podía comprender dónde estaba Dios, como les digo, a Dios lo podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos, a través de la vista ¿verdad? yo sé que tú en este caso no, bueno pero sé que en algún momento de tu vida pudiste ver ¿verdad? bueno después ya pasó lo que pasó ¿verdad? pero por medio de la vista lo podemos ver, de todos nuestros sentidos lo podemos oler lo podemos tocar lo podemos degustar, ¿quién podría decir que a Dios lo podemos degustar en unos buenos tacos? tenemos que no y de asada, oye porque, o sea en sí no es el taco que tú estás degustando a Dios, en sí es el placer que te da comer, la paz que te da cuando comes, ¿quién puede comer cuando está enojado? yo no, nadie yo al menos que sepa gente bien enchilada no, bueno bien enojado, no puedes comer se te va el hambre, aquí sientes que no te pasa ahora cuando estás comiendo y saboreando estás comiendo a Dios obviamente nosotros los católicos tenemos algo muy maravilloso muy hermoso que que lo creo fielmente que nosotros nos podemos comer a Dios todos los domingos cuando vamos a misa ¿alguna canción que te venga ahorita a la mente para interpretar que vaya conectada con el tema? yo creo que la gente te escuche cantar esa forma de tocar la guitarra de alabar a Dios de muchas formas y el canto es una de las formas preciosas maravillosas que yo creo que uno puede hablar cantar agradecer a Dios bueno antes de empezar con este canto quiero hacer saber que mi experiencia de Dios mi experiencia mi imagen de Dios así que gracias a Él yo ya la he cambiado por completo yo los que están ahorita escuchando los que nos están viendo te invito a que cambies si es una imagen de Dios que castiga que atormenta que nada más te está viendo desde arriba a ver que cometes para golpearte para castigarte para mandarte una enfermedad para mandarte un problema si aún así tienes esa imagen de Dios y me atrevo a pensarlo a decir que esa es una falsa imagen de Dios y si todavía la tienes te invito a que la busques a lo mejor por medio de este programa de esta estación de radio a partir de hoy te va a cambiar la imagen de Dios y cuando se te cambia esa imagen de Dios que crees vas a poder dormir tranquilo vas a poder disfrutar a Dios a través de un amanecer vas a poder olerlo esa tierra mojada verdad hay un canto muy hermoso que se llama como no creer en Dios hay Dios que no cree en Dios y yo creo que yo yo haría lo mismo porque soy un ser humano yo haría lo mismo si alguien me llega hablándome de un Dios así ahora entiendo los ateos antes los juzgaba y decía pero como puede ser posible que estén en contra de Dios y no crean en Dios pero yendo a la raíz yo digo a ese ateo alguna vez tú y yo los hicimos perder la fe y le pido perdón a los ateos que si por culpa de alguno de nosotros perdió la fe yo te llevo desde niño muy adentro te he encontrado en el pájaro y la flor en la lluvia la tierra y el silencio en mis noches cada noche estabas tú desde entonces quiero darte siempre gracias gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida como no creer en Dios si me ha dado la mujer querida como no creer en Dios si lo llevo en mi pecho a cada instante con la risa de a un niño por la calle con la tierna caricia de mi madre como no como no creer en Dios si está en las viñas y en el man su trigo como no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de mi madre como no como no la verdad que el canto una manera preciosa hermosa de alegrarnos de cantar de disfrutar porque no de bailar de corear no sé a mí me gusta mucho por ejemplo cuando voy en casa de escuchar los cantos ya sea no en el teléfono en el en la barato de radio todo escuchar los cantos en casa cantar o es el canto toca y llega muy profundo y ingeniero si por ahí hay algún saludo un comentario alguien más que que se conectó no sé por ahí a ver hable ahora claro que sí Gerardo muchas gracias están diciendo que es una hermosa canción este Janet Janet Hill lo está mencionando Alejandra Meléndez también y bueno hay más conexiones que se han hecho a lo largo del que llevan el programa Lorena Flores Raúl Juárez Rosalina Villaseñor Monchito Licona Ema Licona Jackie Ruiz Esteban García Evaristo Martínez Carmen Yanira Ostalaza Ostalaza perdón Foro y Juárez Andrea Muñoz Fidelia Landa y este Alejandra Meléndez está mencionando que 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 bonita canción Gabi saludos Aragón El Luchador también está conectado en ese momento Álvaro Maribel y Cori Pérez también está está muy linda las canciones este Gabriel felicidades esa este perdón que te que te quité un poquito de de segundos este de tu programa Gerardo quien la escribió esa canción Gabriel te mentiría si no no sé exactamente quién pero esa canción de hecho fue una canción es es religiosa este canto pero es también un canto muy popular que sonó hace muchos años estuvo en las radios y sabes que este canto a mí en lo personal este este tema en este tema precisamente es cómo no creer en Dios ajá y y cómo no creer en Dios si lo podemos ver lo podemos palpar como venía diciendo ahorita que estamos hablando de la imagen de Dios nosotros somos imagen de Dios nosotros somos en realidad si quisiéramos decir cuál es una cuál es Dios en esencia es amor es todo es creador verdad pero me voy a atrever a decir algo a ver si no no me juzgan pero yo me atrevería a pensar que la imagen de Dios somos nosotros somos la portada a ver Gerardo somos creados la imagen de Dios ahora sí que pero si no lo se da de cuenta alguien no a ver supongamos que no conoce a Dios te voy a decir por qué Gerardo resulta que una vez en una reunión de las Naciones Unidas estaba la madre Teresa de Calcuta se le acercó a un Dios millonario es poderoso y le dijo en ateo ese madre Teresa de Calcuta yo no creo en Dios va a empezar pero si existiera un Dios tendría que ser como usted de cierta forma la madre Teresa de Calcuta estaba haciendo a Dios imagen en ella misma ella traía presencia a Dios entonces cuando yo digo que nosotros también nosotros somos imagen de Dios porque pues somos algo que nos ven y fuimos creados por la inspiración el amor de Dios y fuimos creados exactamente y no somos imagen de Dios el hecho de que nos parezcamos a Dios porque en realidad todos somos diferentes si fuéramos a imagen física de Dios uff imagínate que bellísimos seríamos todos seríamos bellísimos no habría mascarillas no habría operaciones no habría cirugías ni nada pero imagen de Dios espiritualmente hablando si entonces este queremos también a para los que se están veo que algunos por ahí se están este a y algunos se están conectando también pues para que sepan de lo que estamos hablando estamos hablando de la imagen de Dios es una imagen de Dios que muchas veces le hemos hecho una mala reputación a Dios nosotros y a veces con Biblia en mano créemelo con Biblia en mano decimos porque aquí y si es cierto si tú vas a la Biblia vete al Antiguo Testamento vas a ver donde Dios castiga e incluso donde Dios mata y donde Dios dice a cuchillo este donde la espada murieron y Dios estaba con ellos y les entregó a otros pueblos para que los mataran o sea si tú lees y ves la Biblia así dices híjoles un ejemplo esto está medio un ejemplo cuando yo comencé a perder la vista a los 13 años ya muchos saben mi historia cuando comencé hubo dos que tres por ahí personas como dices tú con Biblia en mano personas se puede decir muy religiosas muy acercadas a la iglesia que llegaron a comentarme directamente a mi persona al igual que a mi familia lo siguiente dice alguien de bueno me decían a mí directamente alguien de tu familia hizo algo malo algún pecado por eso Dios los está castigando en lo que les duele y tú les llegaste a creer en aquel momento mi fe era más débil y hubo un momento en que yo sí llegué a creerles porque dije son personas con Biblia en mano no fue una fueron dos tres cuatro personas y decían es que es un castigo de Dios es un castigo de Dios porque alguien en tu casa se portó mal un pecado hicieron algo que no tenían que haber hecho y Dios castiga entonces tú estás pagando la condena o el sacrificio que que alguien de tu familia hizo y ahora tú vas a pagar tú estás cargando sí porque incluso dice que hasta la cuarta generación se heredan sí pero fíjate que sabes que precisamente hace un rato yo hablaba del abuso religioso eso es abuso religioso cómo ahora esos yo creo que esas personas si nos están viendo ahorita yo me gustaría decirles que estudien la Biblia no lean nada más y si es cierto vas a ver ahí donde dice que sí que sí es hasta la cuarta generación que se heredan y el castigo que viene pero en realidad no la Biblia hay que saber leerla si no al final vamos a caer en un error muchas veces no quiere decir que esto que no esto que está ahí sea entonces una 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 mentira o algo así tienes que estudiar primero el 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 lector perdón perdón el escritor sagrado a quién estaba dirigiendo este mensaje por qué se lo estaba dirigiendo me lo dirigió a mí no y pues por culpa de ello y qué bueno que tú lograste sobre quitarte esa imagen de Dios oye Jesucristo viene y nos quita precisamente eso llegan y le preguntan oye oye Jesucristo este hombre está así por el pecado de sus padres o por un castigo de Dios dijo Dios dijo Jesús ninguno de los dos o sea Jesús dice de ahí por qué me están presentando de una manera que yo no soy y perdón acabas de mencionar algo que creo yo que es muy importante bueno todo es importante pero un punto que quiero volver a tocar es esa parte de entre leer la Biblia y estudiar la Biblia una gran diferencia porque de repente muchas personas eh malinterpretamos el mensaje de la Biblia y es ahí donde digamos malinformamos o confundemos a otras personas sobre el mensaje de Dios a través de las escrituras estudiar la Biblia profundizar en las escrituras en el Evangelio en los capítulos de la Biblia es muy diferente a simplemente leer a veces leemos y bueno quizás yo y tú podemos leer un texto eh ahorita en un minuto y a lo mejor tú tienes una interpretación diferente a la que yo tengo pero a lo mejor mi interpretación eh no sé lo interpreté nada más así por encimita sin analizarlo mucho y le leo ahí y yo voy y le digo a diez personas no es que Dios es esto es que Dios es lo otro pero analizarlo profundizarlo eh o sea leer no nada más un puro texto leer toda la Biblia o sea entender todo el mensaje todas las escrituras puede ayudarme a entender más ese texto que yo acabo de leer que acabo de compartir y muchas veces malinformamos o confundemos asustamos a la gente porque a veces nada más leemos la Biblia y y no la estudiamos exactamente estudiarla profundizarla es muy diferente hace unos días por ahí publicaste si lo comentábamos fuera de micrófonos clases de Biblia estudio bíblico yo sé que en estas próximas semanas vas a estar van a estar dando clases de Biblia dónde van a ser quién puede ir bueno creo que la pregunta es clara ¿no? quién puede ir dónde van a ser qué día qué fecha qué lugar es es para entrando todo el mes de agosto va a ser empezando el primer lunes de agosto lunes viernes lunes viernes hasta acabar todo el mes son dos veces por semana va a ser de seis y media a nueve y media no hay un costo normalmente si se cobran esas clases son muy caras pero no hay un costo pero sí se pide una donación voluntaria si tienen ni si no no este curso bíblico es el primer módulo es uno previo a para irse ya a la universidad el CTU que es este la universidad católica teológica por primera vez la universidad católica teológica está abriendo sus puertas para dar clases en español y es es bien interesante porque tú para poder entrar a esa universidad tienes que tener mínimo una licenciatura o tienes que hablar un muy buen inglés un one on one ya un inglés ya de universidad para poder sacar pura maestría ahí se saca pura maestría y me da gusto porque estas clases bíblicas son académicas no nada más es un curso donde dos tres semanas y ya no dura como de dos a tres dos a tres años más o menos el curso y terminas con un diplomado en sagradas escrituras yo la verdad les personalmente les digo que gracias a este curso de biblia me pude liberar de muchas cosas me dio vida me dio alegría me dio buena nueva no me traumó créemelo si alguien lee la biblia y se trauma y se llena de miedo y que de un dios que castiga un dios que esto nosotros mismos nos castigamos nosotros mismos vivimos nuestro propio infierno aquí en la tierra cuando nos portamos mal no dios nos manda entonces estas clases de biblia en lo personal a mí me mira puedo dormir más relajado más tranquilo soy más feliz porque como decías tú leer la biblia no es lo mismo que estudiarla leerla cuando la leemos nada más simplemente como como la persona que se acercó a ti te dijo que tú perdiste la vista por algún mal o algún pecado que algún pariente tuyo haya hecho en el pasado bueno y si lo lees y en verdad si lo dice pero cuando lo empiezas a estudiar te das cuenta que ese no era el significado estás hablando de un pueblo que está interpretando a dios así como decíamos hace rato que la imagen de dios la imagen de dios ahorita la hemos distorsionado pero ya viene distorsionada desde antes hubo pueblos que todos se lo adjudicaban a dios tenían una percepción de dios así y pues bueno hay historias que también vienen ahí plasmadas en la biblia pero entonces vamos a estudiar realmente cuál es el mensaje dentro de ese interpretar de ellos cuál es el mensaje liberador de dios ahí y pues vamos a estar en nuestra señora de las nieves está en la 48 y la lamington está más o menos por ahí por la calle Cicero y la 47 los que gusten me pueden llamar por ahí están este los números de mi número de teléfono 708 833 2780 por ahí van a aparecer en pantalla y mi correo electrónico es agapegabriel 29 arroba gmail punto com o pueden llamar aquí en la estación de radio por si gustan pedir más información vale la pena este curso de biblia créemelo claro que sí claro que sí porque eso puede ser una diferencia en cómo vivemos nuestra vida en cómo podemos dejar ese miedo que muchas veces la gente como tú comentas como yo comento que hemos sido testigos hemos tenido experiencias de cómo la gente muchas veces nos castiga perdón nos asusta vendiéndonos o dándonos una imagen de un Dios de castigo un Dios de miedo un Dios cruel cuando Dios Dios es amor Dios es todo lo contrario entonces yo creo que siempre en cualquier tema que hemos hablado de política espiritualidad siempre el leer el estudiar el profundizar más los temas nos hacen encontrar la verdad la claridad del mensaje el propósito de esto y no nada más dejarnos llevar así por leer como tú lo comentas por leerlo por encimita o por hay que profundizar la biblia mira si tú si en tu vida yo te voy a poner algo muy simple si en tu vida tu imagen de Dios si la imagen de Dios que tú tienes te está llevando al miedo a la frustración a la confusión te está llevando a incluso que te autolastimes o que te segregues de la sociedad te encierres te cortes o te rebeles contra la sociedad por culpa de que alguien te puso una mala imagen de Dios y si tú sientes que eso es Dios déjame decirte que estás mal ese no es Dios porque cuando uno experimenta a Dios tiene que sentirse la alegría tienes que tener planes tienes que tener sueños metas sobre todo la felicidad pero la felicidad no quiere decir que todo el mundo todo el día va a estar sonriendo muchos piensan que el ser feliz es todo el mundo la paz hermano jajaja bla 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 no la felicidad es parte de eso es alegría ¿verdad? en el momento estás alegre pero la felicidad es tener un propósito en tu vida y cuando tú empiezas a tener un propósito para bien tuyo y para bien de la sociedad eso es felicidad que proviene de Dios porque ayudas a los demás y perdón que este también el padre Manuel Villalobos es básicamente el maestro que vamos a tener ahí en las clases de Biblia él es un biblista un exégeta tiene un doctorado en Biblia él es el que imparte las clases en CTU está abriendo un instituto bíblico a nivel nacional fíjate que tristemente aunque no lo crean cualquiera diría que pues en nuestra iglesia este existe mucho de estudio de Biblia así como este tipo de Biblias no la hay por primera vez que el padre Manuel va a abrir un instituto bíblico claretiano porque es de la orden sacerdotal de los claretianos a nivel nacional y va a haber va a haber un este un congreso bíblico en el 2018 también yo por ahí voy a seguir compartiendo en las redes sociales de hecho ya lo subí la información espero para quedarse dos semanas completas desde la mañana hasta que anochece pura Biblia y al final de las cuatro sesiones que va a haber cada va a ser cuatro años seguidos terminan también con un diplomado en Biblia y este va a estar abierto a todos los estados de Estados Unidos por ahí los que nos están viendo de San Luis Missouri de Indianapolis Green Bay Ohio de los cualquier estado que nos estén viendo este Michigan Detroit California o cualquier estado están invitados a venir y ser parte de este de este curso bíblico que va a haber todos los maestros que están ahí todos los maestros ya si gustan puedo mandar el flyer el que esté interesado son doctores en Biblia todos son doctores en Biblia exégetas que son expertos en Biblia si tú quieres saber de Biblia en nuestra religión creemos que todo el mundo sabe Biblia incluso decimos no es que el padre sabe Biblia y el padre me lo dijo porque él sabe de Biblia no el padre no lo sabe todo si tú quieres ir por ejemplo a tener un problema con los ojos no vas a ir con el que checa el corazón tienes que ir con el oculista en la fe es igual tú quieres saber algo de liturgia ve con el liturgista quieres ver algo de derecho canónico ve con el de derecho canónico quieres saber algo de Biblia ve con el experto y este estos cursos de Biblia no lo están dando personas son biblistas son especializados pero esta clase de Biblia es reta porque créeme que si te simbra tu fe te simbra porque cuando la estudias descubres cosas que te simbra la fe así es porque yo creo que la ignorancia en el sentido de estar desinformado de no conocer el tema a profundidad nos hace mal informar a la gente y por ejemplo unas personas recuerdo hace algún tiempo atrás que me comentaron lo siguiente dice el bautizo ellos se referían a la iglesia católica el bautizo que los católicos practican no es un bautizo bueno en la fe en lo cristiano ¿por qué? porque Jesucristo se bautizó ya grande a la edad de 30 a 33 años y lo bautizó Juan el Bautista entonces ustedes los católicos bautizan a sus hijos siendo niños siendo bebés a una edad muy temprana entonces por eso el bautizo de ustedes no es válido no es verdadero porque no se bautizan de grandes ya siendo adultos se bautizaran siendo grandes ya adultos entonces sería un bautizo como el de Jesús allí si entrarían en el reino de Dios entonces yo le contesté mi pregunta o mi respuesta pues fue sin conocer mucho de la Biblia en aquel entonces para que el bautizo sea válido como ustedes dicen también tendría que existir Juan el Bautista porque si me dices que el bautizo no es verdadero no es válido porque nos bautizamos a una edad muy temprana y que para que sea válido tiene que ser a la edad de 30 a 33 años entonces tendría también que estar Juan el Bautista para que así como bautizó a Jesús él nos bautizara a nosotros imagínate si te mueres antes de los 30 pues yo creo que eso es cuestión también de interpretación bíblica volvemos a lo mismo si tú la Biblia la lees literalmente pues literalmente pues sí vas a decir pues sí pero cuando ya la profundizas y empiezas a descubrir que cuando llegaban a bautizar llegaban a bautizar por familias completas desde el niño hasta el abuelito eran familias completas y no precisamente en Río como muchos dicen que tiene que ser en Río porque si no no cuenta y bueno lo principal de esto es que tú tengas el bautismo cuando Pedro sale a hablar a la gente después del Pentecostés y que lleno del Espíritu Santo empezó a hablar y dice que se bautizaron mucha gente ahí si ves geográficamente alrededor de ese pueblo donde hay Río no hay Río entonces como los bautizaron verdad existen tradiciones muy antiguas que del año entre los 60 y 70 hay unos escritos muy viejos que se encuentran donde dice que si no existe río le puedes esparcir agua y si no cualquier líquido sobre el infante o la persona arriba de en la cabeza en este caso pero yo no no soy apologista verdad los apologistas normalmente pues entran en estos temas de debate y casi se agarran del chongo yo solo les invito a que estudien la Biblia si literalmente vamos a ver que si Jesús pues fue bautizado y tendríamos que tener a Juan Bautista pero cuando la profundizas y dices hay gente que dice no es que te tienes que sumergir a fuerzas en el río y tiene que ser río ahora la pregunta es que realmente lo que bautiza el agua quien bautiza entonces es Dios el que bautiza el Espíritu Santo entonces por eso que pues de cierta forma también la iglesia pues lo ha tomado muy bien el hecho de que algunos solamente le esparcen agua arriba de la cabecita del infante o del mayor o si gustan también se sumergen también se puede pero bueno son temas que yo creo que habría que profundizarlos más vamos a seguir comentando más adelante en próximos programas pero por lo pronto en las clases de Biblia en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves a 4810 Sur Lementon ahí como tú comentaste en las calles más conocidas la avenida Cicero la Larami entre esas dos calles la avenida 47 entonces ahí está la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves igual te pueden seguir en Facebook Graviel Rosas ahí va a estar comentando publicando más sobre estas clases ya para finalizar Gaby muchas veces también personas que por alguna razón o otros motivos se alejan de la iglesia o tienen tiempo que no van a misa de repente quieren regresar a misa y muchas veces les apuntamos y les señalamos oye pero o sea tienes mucho tiempo que no vas a misa ¿cómo vas a ir? o sea no mereces ir a misa o eres un pecador eres esto eres lo otro porque porque te alejaste de Dios y muchas veces entre broma y broma decimos el día que vayas a la iglesia se va a caer se va a esto se va a lo otro ya no me voy a juntar contigo porque yo si voy a misa cada domingo tú no vas tú o sea humillamos y asustamos usando a Dios la imagen de Dios esa es una mala imagen de Dios como comentaba al principio mire cuando las personas que que no van que no van a misa y que han estado alejados de Dios yo los invito a que profundicen un poco más su fe profundiza en este caso yo estoy ahorita no sé por qué pero a mí la euforia ahorita el entusiasmo es la Biblia yo he descubierto en la Biblia muchas verdades grandes y si no te has acercado a misa acuérdate que la misa no es precisamente para la gente buena si aquellos que estamos en misa o los que te han hecho creer que solamente los buenos van a misa y que pues porque los que se portan mejor están equivocados a misa vamos los que más necesitamos los enfermos decía por ahí alguien la misa no es no es un museo de santos es un hospital de enfermos en recuperación y yo soy un enfermo en recuperación por eso voy a misa no porque sea yo un santo entonces ve ve con la intención ve con un corazón abierto yo desde el fondo de tu corazón yo sé que a muchas personas le dicen desde hace dos años que no voy a misa a su esposa le dice era bueno ir a misa veas a sus niños crecer y dices o si no vas a misa a donde tú a donde el lugar que tú profeses verdad tampoco te voy a decir que solamente a Dios lo vas a encontrar en la misa si obviamente nosotros como para que puedas tú comprender eso tendríamos que profundizar más la fe católica que sabemos nosotros que Dios en donde está verdad en la eucaristía pero también Dios está en otros lugares y y ve con el afán de agradecimiento es por ejemplo la misa lo más importante no es ni el coro del siete de media de la mañana no no es ni porque el padre aburrido porque mucha gente dice no voy porque el padre es bien aburrido y acá hasta me da sueño los padres que le dicen anestesia que le dicen los padres anestesia porque a todos duermen no tampoco es por el padre que se aventó un super rollo y un sermón pero buenísimo no es parte es parte claro si el sermón es parte ni porque ir a ver a las muchachas guapas verdad tampoco ni eres como decía ni escuchar el coro lo importante de la misa es lo que se celebra en la mesa en el altar ese sacrificio de jesús que hace más de dos mil años vino a hacer y nosotros día a día diario a diario se celebran todas las misas todas las iglesias del mundo se celebra esa ese evento que marcó a la humanidad y que tanto lo marcó que hasta se dividió el calendario antes de cristo y después de cristo sé que esto te lo puedo explicar de a lo mejor algunas formas que no vamos a comprender pero yo te invito a que escuches tu corazón porque dios se revela en ti dios te habla y dios te va a ir guiando yo te digo solamente ve dirigido al altar al altar lo que está sucediendo ahí lo que está alrededor es parte de pero lo principal es lo que está ahí en el altar y te invito a que a que vayas poco a poco poco a poco es como cuando al niño le empiezan a dar lechuguita y no quiere y no quiero y no quiero quiero mi pizza y quiero mi hamburguesa pero decidir a mi hijito poco a poquito empiezas a te acercar por ahí va a haber alguien que se te va a ir acercando te va a ir diciendo y cuando te des cuenta vas a empezar a experimentar la grandeza de ir a misa beneficios grandes grandes muchísimas gracias gabi gabriel rosas ingeniero si queda algún saludo por ahí pendiente para que lo leas si no nos vamos despidiendo y vamos a ir cerrando con una canción tuya con una canción tuya nos despedimos ahora si canto una vez si quieren visitarnos ahí está mi página Gerardo Salinas Enríquez en facebook ahí me pueden agregar ahí está también la de gabi gabriel rosas ahí en facebook ahí pueden ahí pueden compartir el video que se quedó ahí de facebook en vivo en las diferentes plataformas como lo es youtube la radio la 26 en youtube ahí está el video en vivo y lo van a poder compartir ahí se queda archivado al igual que en facebook bajo Gerardo Salinas Enríquez a todos los que se conectaron hoy gracias muchas bendiciones ingeniero por ahí queda algo pendiente nada más este si me permites puedo si me permiten perdón este gabriel podemos nombrar las personas que están estado conectando a través del facebook que es lo más rápido que podemos leer ahí Nayeli Hernández Domínguez Ramírez Nicolás Gigi Sánchez Aurelio Ibarra Luis Tesca dice saludos Dios los bendiga a Aurelio Ibarra dice saludos hermano a Daniel Rodríguez a Jorge Medrano ya estoy como Jorge este ya quiero mencionar a Jorge Jorge Falcón ¿verdad? Gilberto Cortés se lengua la traba por ahí de vez en cuando Raquel Reyes Lala León fíjate es que también me pones nombres de trabalengua Lala León fíjate Daniel Rodríguez dice maestro que Dios te bendiga siempre Nueva Escuadra también se unió Leticia Enríquez Marichela Barrera Nueva Escuadra vuelve a bueno escribe más bien bendiciones Gaby y Gera les mando un abrazo Ernesto Hernández también se conectó José Ruiz y Lili Zabaleta Ramos también se conectó Tigre Asiático ahí está por ahí saludos para el Tigre Gerardo Rodríguez Fernando Medina El Carro Junior y dice El Carro Junior saludos para el Trasva y Vicente Maldonado se acaba de conectar también Vicente saludos para ti quien más quien más bueno saludos para toda la gente que se ha estado compartiendo este programa a través de los tres que estamos conectados que es Gerardo Salinas el Ramón La Radiola y el de Gabriel ¿cómo te pides Gabriel? Rosas Rosas ahí está listo Gerardo todo tuyo y nos vamos gracias gracias saludos para toda la gente del Trasval Michoacán en mi comunidad donde nací y para el DF donde nació Gaby Rosas para Guerrero y toda la República Mexicana muchas bendiciones Gabriel los dejo contigo para que cierres despidas esta transmisión con una canción agradecerte por tu tiempo que nos regalaste por aquí te esperamos próximamente para que nos sigas compartiendo ese mensaje esa visión que tú tienes profundizando en la Biblia en el mensaje de Dios que Dios es amor nada más para despedirme quiero decir que por ejemplo cuando nosotros vemos a una persona que nos cae mal o una persona que no no sé alguien nos vino a contar mal de esa persona normalmente tenemos una imagen mal no sé si a ustedes les ha pasado que a veces te acerques a esa persona y empiezas a platicar con ella y la conoces y si o no Gerardo dices oyes en realidad en realidad no eres como me habían dicho cambia tu imagen así quiero que que a partir de hoy te acerques con Dios y le preguntas oyes Dios es realmente eres realmente así como me han hablado de ti eres realmente castigador eres realmente vengador eres realmente todo esto que me han dicho de ti y sabes que yo te garantizo que Dios te va a decir hijo hija no yo no soy así lo vas a experimentar y vas a decir realmente Dios es totalmente diferente y este canto que voy a cantar este lo compuse hace mucho tiempo se llama y va la vida viva precisamente porque muchos piensan que la vida se acaba muy pronto que la vida la vida no vale nada como dice José Alfredo Jiménez que la vida pues es un instante y yo digo que no la vida no se acaba nunca 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 resuenan las guitarras resuenan resuenan melodías de amor afuera todas las tristezas sonríe desde tu interior quien dijo que la vida es corta quien lo dijo es tan un error la vida es bella infinita la vida no termina no viva la vida viva 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 la vida viva viva vive la vive Dios viva la vida viva vive la vive Dios viviré una vida plena de esperanza y comprensión viviré libre de miedos y mi guía será el amor viviré siempre luchando mi ideal será la unión Dios viva viva la vida viva viva que viva 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 la vida viva 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 la vida viva vive la vida viva vive la vive dios viva la vida viva vive la vive dios viva la vida viva la vida es es hermosa es infinita vale la pena vivir la vida si alguna vez tú has intentado has pensado algunas veces en el suicidio quitarte la vida quiero decirte que estás en un error la vida es bella la vida es infinita si no has sabido si realmente tú quieres morir y no has sabido vivir te diré que no estás preparado para morir primero tienes que vivir para poder morir bien por ahí dice algún a un pensamiento que alguna vez aprendí que si no aprendemos a morir no aprenderemos a vivir vive el día de hoy como si fuera el máximo como si fuera el último día de tu vida vive a plenitud vive alegre vive contento vive libre de miedos vive libre de rencor viva la vida viva vive la vive dios viva la vida viva vive la vive dios hermoso bendito maravilloso de dios gracias gabi gracias y un saludo a todos los que estuvieron sintonizándonos y nuevamente si los que estén interesados en las clases de biblia por ella tienen mi información y los que estén interesados en el congreso bíblico del dos mil dieciocho también es para todos los estados de estados unidos que para que vengan y yo les daré más información gracias a todos muchas gracias gabián rosas músico a compositor guitarrista de mixta un hombre de mucha fe un hombre de mucha oración un hombre de mucha paz gracias 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 a dios muchas gracias igualmente para el ingeniero gracias por siempre el apoyo que nos da detrás de cámara detrás de micrófonos que muchos de ustedes no miran en la pantalla el tolo todo lo mucho que el ingeniero hace día a día diario a diario minuto a minuto trabajando para esta radio haciéndola crecer muchísimo radio net punto tv la radio la 26 punto com las 24 de día este hombre no descansa porque cree tiene fe es un hombre que tiene esa visión que cree en el amor de la dios y que trabaja día a día muchos de ustedes ya lo conocen muchos no pero es es un tipazo que un día lo voy a poner en pantalla para entrevistarlo sobre lo mucho que él hace pero nos despedimos un abrazote para mi hermana mayra lares que mañana mañana cumpleaños un abrazo para ti hermana se te quiere mucho se te aprecia se te admira y siempre siempre gracias por tu apoyo por estar allí en las buenas y en las malas mi hermana mayra lares así de que saludos eh para todos y dicen que el que mucho habla pocas ganas tiene de despedirse así de que ya no ya no hablo tanto para el que mucho se despide exactamente así mero así mero nos vamos no será la la última vez que tenemos por aquí a Gabriel Rosas próximamente por aquí tendremos porque hay muchos temas para compartir hay muchos sí así es pero bueno y la guitarra presente presente bueno bendiciones nos encontramos próximo miércoles cinco de la tarde hora del centro con visión sin logra les comparto un pensamiento que escuché el otro día dice sonríe el día de hoy porque si mañana te falta un diente no vas a poder es buenísimo vamos a sonreír hoy porque mañana si te falta un diente ya ahora si nos vamos ingeniero cambio y fuera vamos a sonreír hoy